La Chica Sound La Chica Sound Vamos a continuar con nuestra segunda participación Hoy en cabina los saluda Mr. Bávaro Ahora sí que el tiempo es corto Y a continuación Vamos a dedicar un tema Que tiene más de medio siglo desde que salió Esto ya se lo escuché a Rumba Caliente Hoy te lo presentamos aquí en su barrio Los dijeros en especial Para mis comunidades Escucha ¡Aruana! Embrégalo mi hermano Una taqueta en la sábana La reina son que me calan Me la llevas la cuña Cuanto no me tocas lo que digas Hoy no me escuchaste Si hace un comienzo en italiano Porque te lo sé Si traes a tu casa Con un nuevo amante Émbrégalo de la mano Y sácalo a bailar ¡Aruana! ¡Aruana! Embrégalo mi hermano Una taqueta en la sábana Una taqueta en la sábana Para esa cachetana ¡Esmbrégalo mi hermano! En Remigro González Este es el chido mayor En Lucena Lanco de Tendrán Con la ventritaとulia ¡Arawana! Para los comunidades ¡Arawana! En mundial Recuerda La época de solido al espany Con su carmenito mister nena ¡A 불�in para V concurrento! ¡Arawana! ¡Ese trae mi sueño! ¡Carmen! ¡Asídrá bien! ¡Aran! ¡Ay otra vez! ¡Uotra vez! Con ritmo alcanzado, es de la rana. Hasta para ese momento, que tomó la de esa. Hasta para sonido Super Charlie, que tomó la de esa. Es de la rana. En el que la novedad, en el que la novedad, en el que la novedad, en el que la novedad. Con ritmo alcanzado, es de la rana. Para toda mi gente en el centro de radio, escucha. La rana, es de la rana. Ahí está con mi canaleta. Chano García, Néstor Barbaro, Ruy Casar. Y ya está en la venta. Casi se acaban. Con vinceladas en los pitufos. Para eso Johnny. Para eso Johnny. Se partan los débit. Para que no me presenté. Para sonido 64. La torre a mi gente que me iba a instar. Con ritmo alcanzado. J La rana, que me regaló mi ama. La discurso de mi publicidad. Alistá para Charo, presencial. Alvaro Gregón, hoy con el Chino Magrón. Hola, bonita familia, buenas noches. Es una presencial de Alvaro Gregón, con el Chino Magrón. Hoy con el Chino Magrón. El Bárbaro Gregón. El Chino Magrón. El Chino Magrón. Félix. El Padre Gonzalo García. El Padre Gonzalo García. El Padre Gonzalo García. El Padre Gonzalo García. ¡Saron! Ahí está para Charo. El Buenabril de Césita Luché. Vienes con la ruana. ¡Atenidse el tema! Félix. Félix. El Padre Gonzalo García. El Padre Gonzalo García. Félix. Deshalb. ¡Adiós!